¿Qué pasa con el profesor de Taekwondo? El contrato de Walter dijo que en principio no se sabía si iba a arrancar la actividad que él daba, así que en resumidas cuentas no dio razón mucho de si continuará o no contratado. Entonces, puntualmente sí, de todas maneras señaló que todos los que no están trabajando, ninguno va a cobrar, de los que no le han sido renovados los contratos, ninguno va a cobrar. Y bueno, cuando lo consulté acerca de quién era el que tomaba las decisiones, acerca de qué disciplina empezaba y qué disciplina no, bueno, siempre me refería a nosotros, nosotros, bueno, ¿quiénes son nosotros? Bueno, me dijo que eran puntualmente tres, eran Vitricus, Pablo Bautista y eran él los que decidían en cierta manera qué disciplinas comenzaban y qué disciplinas no. Así que bueno, así continuará la cosa, seguramente sin ningún tipo de novedad, tanto para Walter como para el resto de los profesores que hoy por hoy no están dando clases, ni de manera presencial ni de manera virtual en la escuela municipal. Bien, ahí, porque yo entiendo que él decía que hay cosas que él no puede contestar, bueno, ¿qué puede hacerse? ¿Ustedes pueden buscar alguna respuesta del Ejecutivo? Ustedes invitaron a Carnevale, pero bueno, si él no es el interlocutor. Sí, no, no, está bien. A ver, independientemente del hecho de que haya venido Horacio a hablar con nosotros, está pendiente la contestación a la minuta, que fue aprobada. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que formalmente comunica el Ejecutivo y en función de eso vemos cómo seguimos. Bien, está claro. Bueno, ahora comenzamos, si quiere, para ir por el orden de lo que es el orden del día. Primero vamos a este veto, a un proyecto de ordenanza que usted lo tiene como autor, que lo referido al proyecto de ordenanza ya suyo tenía que ver con la prórroga de la reválida. Usted mismo entendió que por una cuestión técnica aprobó el veto, se aprobó por unanimidad el veto de la intendenta concejal. Sí, inclusive yo pedí, fue el único proyecto que vino del Ejecutivo en la sesión del otro día y dado que ya tenía, el veto llegó, la sesión fue el 10, el veto llegó el 8, yo ya tenía conocimiento, había visto cuáles eran las cuestiones y en consulta con el departamento de habilitaciones, por eso justamente reformulé completamente el proyecto de ordenanza y en función de eso cuando vino el veto el día jueves, automáticamente no pedí el pase a estudio de comisión, automáticamente hice una moción para aceptar el veto y bueno, fue votado de esa manera por unanimidad, dado que justamente después introduje el proyecto de ordenanza, donde salvadas esas cuestiones técnicas, se aprobó por unanimidad y sobre tablas. Bien, y después algo relacionado en proyecto de ordenanza, ya hablamos ahora, proyecto de concejales, desde su blog que usted presentó el proyecto de ordenanza sobre la vigencia de las habilitaciones. Claro, bueno, justamente este es un nuevo proyecto reformulado para que pueda darse curso a lo que era justamente el proyecto que fue vetado, que eran las reválidas, de una manera más general y sin ninguna aparente contradicción con ninguna norma provincial ni nacional. Así que bueno, eso justamente era un proyecto similar, pero distinto al que había sido vetado por el Ejecutivo. Ahí estamos. Y después, en lo que a usted compete, porque tiene que ver también un dictamen de comisión con un proyecto presentado por usted, que lo aprobaron con cuatro votos contra tres, en la licitación para playa de camiones, concejal. Exactamente, bueno, este fue un proyecto de junio del año pasado, que estaba estudio de comisión, era un proyecto, bueno, de la tan esperada playa de camiones, que es tan necesario en nuestra ciudad, con muchísimos camiones, tanto como los que hay acá, como aquellos que están de paso, dado que ya está el inmueble desde una ordenanza del año 2009, si mal no recuerdo, que es donde hoy por hoy están los Pumas. Así que bueno, el año pasado había presentado un proyecto de ordenanza para que se llame a una licitación pública, es la manera de realizarlo, y bueno, lo presenté, quedó a estudio de comisión el año pasado, y en la última sesión lo dictaminé, hubo dictamen favorable, fue aprobado por cuatro a tres, así que bueno, una vez que sea promulgada por el Ejecutivo, si es que no lo veta, va a tener que realizar el llamado a licitación pública para, bueno, la ejecución, la gestión y el funcionamiento de la playa de camiones. ¡Gracias!